Más Si te acercas un poquito más Me meterás ahí en ti Más Si te sueño más Ya no podré dormir Ay, nunca jamás Y así Susurrándome Tú Te vienes a mí Y en tu habitación Se ganará El verde agua de mar Ven Que me pierdes Más y más Sin más Sin más te quiero Quéreme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Más y más Sin más Sin más te quiero Quéreme Más y más Más y más Dentro de mí Más y más Más y más Más y más Tú más y más Tú más y más Tú más y más Más y más ¡Gracias!